Buenos días, damas y amos, bienvenidos a Física 101. Hoy estamos aquí para debatir las maravillosas propiedades del electromagnetismo. Pongan cualquier meme random de pilas en internet. Podríamos definir electromagnetismo como, y aquí es cuando entra la definición de Wikipedia, una rama de física que unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría, del señor Faraday, o podríamos explicarle mediante el uso de un mazo de pilas. Y como curiosamente estoy aquí yo con la cámara enfocando y con el juego delante, pues da la casualidad hoy de que vamos a explicarlo con pilas. Bueno, hoy tenemos muchos procesos químicos y energéticos que explicar, pero vamos a hacer una breve introducción. Bueno, como sabéis hace poco salieron la nueva expansión esta, que es la referencia a Jackalas del Burning Soul y Yare 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 Dase. Y bueno, pues hay diversos mazos y demás, entre los que se incluye el mazo de pilas, pero quiero subir varios mazos relacionados al respecto. Pero, pero, como todavía no he podido reunir a la panda, así del Neighborhood, para hacerle el opening, pues no tengo las cartas de la nueva expansión y hay mazos, como el de Jane Ives, que es relativamente barato y que si hubiera, con tal que abriera un poco, podría subirlo y tal, pero bueno. Bueno, ¿por qué estamos aquí? Quiero subir dos versiones del mazo de pilas. Unas basadas en las propias pilas en general, el combo de pilas que había antiguamente en el TCG, y hoy vamos a subir una versión un poco más barata, que se basa en un dinosaurio que tiene un nombre era Megaoste, que ahora lo leeré porque es imposible entenderlo, ¿vale? Como ya he dicho, como todavía no he podido reunir esos mazos en su totalidad, por eso estoy aquí en el vídeo explicándoos las propiedades del electromagnetismo, ¿vale? Y como no tiene nada que ver, os voy a dejar dos capturas de los mazos que quiero subir. Así que bueno, como no puedo conseguir las cartas, pues ahora os hablo a vosotros, mis queridísimos internet videntes, ¿vale? Pues no estamos en la televisión y hay que inventarse palabras nuevas, porque esto es el siglo XXI y de aquí a 100 años más llega Doraemon, y eso hay que modernizarse ya, ¿no? Hoy voy a subir esta versión baratilla y tal, que además la quiero mostrar porque es una versión barata del mazo de pilas, por si alguien quiere jugar pilas, pero no tiene jamás para toda la esta, pero las otras dos versiones que quiero subir, aunque ya he dicho como la de Janey's es barata y tal y tal y tal, pues las voy a dejar aquí y he preguntado en Twitter, de momento nadie tiene los mazos, por favor, como no puedo reunirlos, si alguien es el arma caritativa que quiere que muestre estos mazos en el futuro, pues nada, aquí los dejo, si alguien los tiene que me lo comente y lo que sea, pues luego ya le comentaré por privado para ver cómo podemos hacer las cosas y demás. Los demás siempre podéis darle al like, porque así funciona YouTube, darle a más like conlleva a que YouTube recomienda más el vídeo, cuando más recomienda el vídeo, más gente ve el vídeo, cuando más gente ve el vídeo, más dinero gano, más posibilidad de que alguien deje la cuenta y de que yo pueda mostrar esos mazos, y sin tener que preocuparme de editar el opening muy rápido y demás cosas. Dicho eso, vamos a jugar nuestras pilas dinosauriescas. Bueno, para aquellos que no estén familiarizados con esta carta, que es la que mueve el mazo enteramente, y no me extraña porque... ¡Joder! ¡Dragón Volte super electromagnético! ¡Dios santo! Además, encima en su nombre está el electromagnético y todo. La verdad es que lo de electromagnetismo lo he dicho al principio un poco de broma, porque es la gracia de las pilas, ¿no? Pero vamos, se podría haber llamado Dragón Battery Man o algo así, pero mira, lleva electromagnético en su nombre. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Así nos ahorramos tres o cuatro páginas del libro. Bueno, pues es un bicho que tiene diversos efectos dependiendo del monstruo que os es para sacrificarlos. Siendo estos monstruos pilas de distintos tipos, pero en este mazo solo nos centraremos en una versión que es la que interesa, que es la de hombre pila de este señor de aquí, ¿vale? El que está en plan, mira mi maravilloso culo mecánico negativo. Pues ese hombre, ¿no? El cual hace que niega los efectos de cualquier carta mágica o trampa que designe a esta carta como objetivo. Tenemos un 2.400 que, bueno, ni tan mal dentro de lo que cabe, ¿no? Spellbook nos folla porque nos selecciona, pero bueno, es esa parte. Y por lo tanto, el resto de nuestro mazo gira en torno a intentar conseguir eso. Una carta muy buena que nos va a ayudar en ese proceso es el hombre pila solar. Absorbe el calor del sol y utiliza energía de renovable para matar a sus enemigos. Que te permite enviar cualquier tipo de pilas al cementerio y luego copiar sus nombres. Y ahí está la clave, en copiar sus nombres, básicamente. Que además es invocable con hombre pila microcélula. Podemos invocar directamente pila D con microcélula. Sin embargo, una cosa un poquito más rentable sería invocar a pila solar. Con el efecto del pila solar, enviar el pila D al cementerio. Pues si yo que sé, pues queremos resucitarlo o lo que sea. O para no robarlo, porque no lo queremos robar. Y como llevaremos un fuerza industrial, pues siempre es un poco más rentable tener muchas pilas en el cementerio. Cuanto más pilas tengas en el cementerio, mejor. Porque además, como llevamos soporte de magias y trampas. O sea, genérico y tal. Bueno, no significa que esas pilas en el cementerio vayan a hacer gran costa. Significa que no las robamos. Y con eso es suficiente, básicamente. Además, con el efecto del hombre solar. Ahora se llamará así, Solari. Podremos invocar tokens con los que podemos usar el contralor de enemigos. Que mira, ni tan mal dentro de lo que cabe. En este mazo se podría utilizar una casa que se llama Rabia del Trueno o algo así. Vendría bastante bien. Básicamente cada vez que invocáramos un trueno, destruiríamos una carta en el campo. Pero no tenemos esa carta en esta cuenta. Así que pues habrá que joderse. Pero ese es el combo principal. Invocar a este señor, preferentemente con el pila solar, el microcélula para acelerar todo ese proceso. Luego, pues fuerza industrial para terminar de rematar el campo o lo que sea. Y mientras tanto, proteger nuestras pilas con trampas genéricas si no conseguimos ese combo pronto. O usar el cargador de pilas para renovación y demás. Porque puede ser que, yo que sé, en el turno 1 podríamos invocar a microcélula. Luego, podemos invocar a microcélula, invocar a solar. Con el solar enviar al hombre pila D y con el cargador de pilas revivirlo e invocar al volter. Si tendríamos, pues un 2400 y un 1500 en campo. Bastante fácil en el turno 2. Como nuestro mazo se basa en este señor y este señor es de nivel alto, pues paliza. Como casi todos los mazos que utilizan monstruos de nivel alto. Y obviamente esto no... No, esto no puede ser. No sé, esa es la tontería que me ha venido a la cabeza. Como ya he dicho, esta versión es una versión un poco más light del mazo de pilas normal. El mazo de pilas normal se basa sobre todo en el 1900. En el 1900 con un combo un poco más heavy para invocar al fuerza industrial. Pero si no tienes fuerzas industriales, pues esto te sirve como mini-boss o algo así. Y esta es la versión que utilizaremos hoy. Una vez más, estamos en la cuenta de Duck. Pero no sé qué decirlo, no sé. Esta vez sois libres de comentar lo que queráis. Ha subido un mazo hoy comentando, pues yo qué sé. Decirle que su voz es muy sexy o lo que os apetezca. Dicho eso, pues vayamos a jugar en... ¿En qué? En Platino 3. Vale, pues Platino 3. Bueno, pues vamos allá a crear unos cuantos campos magnéticos. A alejar a nuestros enemigos. A yo qué sé, qué más car... Qué más tonterías puedo decir sobre electromagnetismo. A hacer experimentos con metales. Es crear... No sé. Usar ondas magnéticas para medir el núcleo de la Tierra. Yo qué sé, qué mierda se me ocurren ya. A pilear. Hoy vamos a pilear. Pero no de a pilar. A pilear, ¿vale? Nos ha tocado... Bueno, vale. Bueno. A pesar de que las pilas... A pesar de que las pilas se emiten una alta cantidad de energía, como todos estamos familiarizados, las pilas normales son las AAA y tienen, como la mayoría de imanes, tienen polos negativos y positivos, ¿vale? Y en este caso, pues, puede ser positivo. Podría ser positivo, pero en este caso es negativo. Y al ser negativo, pues, se traduce en lo que acabamos de ver, que es una mano de mierda. Hombre, no me está mal. Yo sé qué más da. Si estamos aquí... Hoy estamos aquí para jugárnosla. Ya está. Ale. Ya he dicho lo mismo de antes. Si estas pilas... Si estas pilas no están en el cementerio, no están en nuestra mano. Y eso es lo que nos interesa dentro de lo que cabe. Bueno, ahora podríamos copiar su efecto. Pero, ¿para qué? Pudiendo invocar más pilas. Si lo llevo a saber, le pongo... Le pongo refuerzos, pero bueno. Venga, va. Uy, no. Bueno, eso fue rápido. Ay, Nobel Nights. No, de hecho, Nobel Nights... Hombre. Hombre, a ver si con Nobel Nights le jode vivo si le utilizas el agujero. Pero... De hecho, vamos a hacerlo. Estaba pensando, puedo intentar dejar que me destruya una pila, si quiero, para usar al industrial. Pero... Nah, bro. Porque... Porque... Nah, bro. Ya está. Por cierre de año, tampoco vamos a flipar. Y una vez más... Esto es un dicho... Un dicho... Ay, claro, no puedo... No me quedan más pilas en el deck. Bueno. Te voy a decir un dicho muy popular entre la... Entre la comunidad electromagnética, que es... Pila en el cementerio, pila que no está en tu mano. O sea, es bastante... Pero la verdad es que estoy pensando... Tengo dos solares y la microcel y tal. Creo que no tengo más objetiva, ¿no? Pues mientras pasa todo esto... Bueno, ya... Ya estaba claro que alguno... Que algún... Algo me iba a sacar. Mientras pasa todo esto, dejadme un momento. Mientras leo más gilipolleces del electromagnetismo, ¿vale? A ver si puedo hacer algún chiste más. Que tiene pinta de que no. Diagrama de Freiman. Uy, qué perro. Este señor va un paso más allá. Claro, la putada está... Una vez por turno puede retirar el juego un monstruo de trono en tu cementerio para destruir. Una carta de monstruo y una carta mágica de trampa en el campo. O sea, eso quiere decir que si uso el efecto... Bueno. Al final vamos a invocar a este señor. Pero no... No hemos podido usar su efecto, tío. Pero vamos a meterle una paliza bastante, gorda. Algunos pens... Bueno. Como todos sabéis, mi humor es muy... No voy a usar paliza. No voy a usar su efecto porque estaba leyendo... El efecto para ver si podía elegir las dos. Y por lo visto tengo que elegir las dos obligatorias y no quiero petarle su carta. Bueno, algunos quizás no pillan el humor tan sutil. Porque es humor intelectual, ¿no? A ver, cuando digo pegar paliza es una analogía a la habilidad paliza, ¿vale? Ahí está la comedia. El sin de la región. Con ese chiste tan asquerosamente bueno nos hemos vuelto vosotros imanes del mismo polo. Porque si estuvierais corriendo ahora mismo no me extrañaría. Bueno, pues continuemos con los campos magnéticos. Los polos positivos y negativos. Las A's y electromagnetismo en general. Que continúe la fiesta. ¿Cuántos chistes... ¿Cuántos chistes malos creéis que podría hacer de pilas en este vídeo? No subestimeis mi poder, ¿eh? Es bastante alto. En fin. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Unisciente. Gran nombre. Me gustaría un montón que el combo de los hombres pilas D funcionaran con dos de ellos. Pero no funciona porque tiene, como ya dije en la review, tiene el texto este de... Es de 100 de hombre pila D. Y claro, como aunque tengas dos, como hay uno de ellos, pues no funciona. Y entonces el rival puede atacar a cualquiera de los que les apetezca. Bueno, vale. No, no, no. Vale. Nos vamos de Chile. El por decau pierde él. Aunque luego siempre no funciona así exactamente, pero bueno. Atentos a este señor. La gente quiere la Jure of Darkness, pero lo que no sabe es que este señor está muy por encima de eso. Usando a Jure en trampa para monstruos normales. Cuidado. Estaremos ante el señor que... Joder. Estaremos ante el señor que derribó todas las leyes de la física y destruyó el electromagnetismo. No, pero joder, ¿qué cojones? ¿Cuál es su plan? ¿Su plan es crear el mayor ungabunga jamás creado? Es un buen plan, la verdad. Tengo pared puesta. Menos mal. Mirad. Sé que las pilas se dejaron de usar hace... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sé que las pilas se dejaron de usar hace unos cuantos años y a lo mejor estoy un poco... Se ha pasado un poco de... He pasado un poco de moda, ¿no? O sea, ahora ya hay más baterías y demás con cargadores y tal. Vale. Pero este señor... Este está demasiado por encima. Este está demasiado en el futuro. Normal que me sorprenda. ¡Está demasiado en el futuro! Esto no es normal. Esto no es normal. ¿Y ahora cómo venzo yo esto? ¿Cómo se supone que ven... Este es un genio. Está fuera de los límites. Bueno. Están equipados, ¿no? Si robo el industrial... Si robo el industrial, puedo destruir uno de los monstruos y el otro... El equipo del otro monstruo equipado. Pero es que esto no es normal. Esto es... Vamos. Este señor ha encontrado el camino definitivo del honga bonga. ¡Qué bueno! Pero yo tengo que pararle los pies. Este señor tiene demasiado poder. Y es culpa del... Es cosa de los físicos parar este tipo de cosas. Cuando la humanidad se eleva demasiado la flapa... Ahí estaremos nosotros para frenarlos. Si no fuera por un pequeño o menor detalle... Y es que me está saliendo caca, ¿vale? Pero eso... Eso es secundario. O pues si la primera pared no cuela... La segunda sí, ¿no? Probemos a ver qué tal. Vale, parece ser que la segunda va a colar. Menos mal. ¿Por qué? ¿Por qué, joder? Esto es lo que jodes. Este señor se tiene que haber tenido 40 años... Diciendo, sí, por fin me sale el cómplice... Para cogerse la pared. Siempre es lo que pasa con cualquier mazo. Todo era paz y diversión. Hasta que Lleven la nación de la pared atacó. A ver... Nada, pues vamos a enviar dinosaurios ya. ¿Qué más da? La verdad es que pensaba que me quedaban más monstruos. Pero bueno. Estos señores deberían estar generando tokens, pero... No. Vamos a petarle los monstruos antes de que pase algo... ¡Me como yo ahora la pared! No vale. Joder, qué susto. Elige él. Venga, pues vamos a petar el Blue Ice. Yo sé. Porque a pesar de que el otro tiene más defensa, el Blue Ice tiene... Yo qué sé, a lo mejor es que este ya va un paso más allá. De un paso más allá. De un paso más allá. Y se mete la carta mágica del Blue Ice que destruye todos los monstruos del rival. Yo qué sé. Ya, pues... Es que si no... No, tengo que jugar esto sí o sí. Bueno. ¿Y qué tal el día? Aquí estaremos hasta que... Hasta que robo lo que necesito. Tienen muy pocos puntos. Así que me voy... Nada, me voy a guardar el eco. Como el buen cerda eco que soy. ¿Por qué todo viene... ¿Por qué el campeón siempre me persigue, señores? Incluso cuando intento jugar las pilas. Las pilas son luz, ¿no? No, a ver. Espérate, las pilas van con electricidad. La electricidad es supuestamente luz. Con lo que supuestamente este mazo debería ser puro, ¿no? Por cierto, esta no es una carta que se conseguía en solo un cofre de colección. Yo no me acuerdo. Bien. Bien. Esto ya me gusta más, ¿ves? Vamos a petar esa carta boca abajo. Lo gracioso es que estoy usando esta versión de los perros y no... Bueno, los dinosaurios o tal. Y no he usado ni uno, vamos. ¡Oh, guau! Se genera un tótem que no hay hueco para invocarlo. Mira, chaval. Un buen duelista siempre tiene un plan B para no comerse la pared. No. Tú te vas a destruir. Y tú. Y se me ha caído la mierda que tenía en las... Ves, bien. Ven aquí. Ahí está. ¿Has visto? Y pues ya estaría. Cuando termine este duelo quiero ver el mazo de este señor. Porque es un genio. Está... 50.000 años en el futuro, en serio. Vale, no ha hecho falta la paliza. Por muy fuerte que sea uno... Y por muy listos que sean los científicos, nunca podrán ir más allá de los límites de la física. Joder. Pero esto... Esto se tiene que brickear en el 80% de las veces. Omnisciencia. Flipo, te lo juro. Ah, no. Ha entrado en la battle face. Incluso jugando a la pared... Fuera... Vale, pues tiene algo que no son flechas antes y hizo que puedo usar ya. No, pero fuera coñas. Incluso con la pared me como un huevo de daño. Todo se ha dicho. Que es... 400... 1.500. No es mal. Ala, pues venga. Otra vez más. Todo esto es muy precioso. Pero sería... ¿Sabes lo que sería más precioso aún? Robar un monstruo. Gracias. Bueno. Vamos a jugar el último duelo ya y que salga lo que salga. Porque os comento qué pasa porque ya me estoy bastante alertando la verdad. Uno viene aquí con toda la ilusión del burro, con los campos y tal. Y para enseñarles Faraday a los niños, un científico muy importante. En platino contra... En platino en teoría te tienes que tocar contra platinos 1 o 2 o lo que sea. Pero da igual. Es que da igual. Buestamente es el elo... O era el elo de los mazos estúpidos y tal. Pero es que ya me canso un montón porque me he tocado contra un montón de amazonas. No sé por qué de una han empezado a tocarme un montonazo de amazonas. Entonces, aparte, en medio de uno de los duelos me he quedado sin batería en el... Bueno, sí que hay batería y cojones. Sin memoria en el ordenador. Yo qué sé, la cantidad de singentes de porno por fin están haciendo efecto. Y me he quedado sin memoria y me he quedado comentando como 5 minutos dándome cuenta de que no estoy grabando. Y se mezcla una cosa con la otra y uno ya se cansa, ¿vale? Ya la chispa, la... Literal, otro chiste malo. Bueno, la ilusión ahí, la luz de que aislanza de la electricidad de las baterías ya cansa. Ya cansa y uno se harta y dice basta de jugar, por favor. Y solo quiere una partida normal, interesante o lo que sea. Y aquí no la voy a encontrar. Y ya aburré, señores. Es que ya aburré, ¿qué queréis que os diga? Toca contra quimeras. No sé por qué está tocando... Mira, la gente juega quimeras para evitarse encontrar con los Fulgire. Y me estoy encontrando con más quimeras... No, que más quimeras que Fulgire. Quimeras, obviamente, pues nos jode lo que no está escrito. No nos jode lo que no está escrito porque es Jinso. Pero no pasa nada por el Jinso, ¿vale? Pues es Jinso. Entonces, algunos llevarán tal. Voy a decir, quimeras nos jode porque no podemos seleccionar los monstruos y tal. Pero bueno, aquí podemos ver entonces un buen combazo. Sí, señor. Lord, Battery, Solar, Dezca. Vale, 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 vale. Este duelo ya, ves, está aquí tú dices, vale. Aquí ya la cosa se calienta. No con el tiranos sobre y tal, pero bueno. Al tocarme contra... Tiene 30 cartas de mazo también, ¿eh? Puede ser que lleve una ensalada super random, también puede ser. Pero como me encontré con tantas quimeras últimamente ya... Pues yo qué sé. Aquí no es exactamente el combo de... Bueno, el combo de tal, pero me interesa, me interesa ver. También con la pila que... Con la batería que... Joder, ya no estoy. La emoción de encontrarme un nuevo Amazon es... Con el token podemos controlarle al Jinso. Sin embargo... Queremos controlarle al Jinso. Ahí está la cosa, porque el tío tiene algo. A ver, tiene algo. Pero yo no sé ninguna carta mágica que te pueda bloquear todos estos golpes. Aparte no tenemos hueco para el Big Daddy, ¿no? Entonces, pues de momento vamos a hacerlo así. ¿Tendrá algún eco o algo así boca abajo? Algo que pueda activar. O sea, lo tiene algo que pueda activar, porque sí. La iluminación de las pilas, me lo dice, ¿no? O ya está, joder. Pero no me hagas este duelo final, porque joder... Madre de Dios, ¿qué es esto? Vale, tío. Mira, pues el juego ha escuchado mis quejas y me ha puesto un mazo ensalada de platino. Por quejarme de lo de antes. Venga, va. Pues como ese último duelo ha sido un poco lo que estaba buscando y tal... Y ha sido cortito porque se ha rendido en turno 3... Venga, vamos a jugar un último duelo. Y si nos toca, contados que nos toque. Si nos pega una paliza y tal... Parece que esas son las palabras mágicas para que te toque contra uno de los mazos que esperas y tal. Pero bueno. Luego si empieces... Yo malísimo juego contra mazos. A ver, señores. Estoy jugando pilas. Random, ¿sabes? Tampoco es que sea así. Esto aquí estamos jugando Destiny Hero, Amazones, Furgire, la ensalada suprema, extrema, tomate, lechuga, maíz, ¿sabes? Yo que sé. Uy, me hace el micro ahí. Que se me ha ido para arriba. Venga, va. Nada puede prometer más en este mundo que un señor con la funda del señor Oyama. Bueno, el rey Oyama o lo que sea, ¿no? Está jugando. Ay, perdón. Es que se me está haciendo muy de noche. Es muy gracioso porque en verano no puedo grabar porque... Fuera del verano no puedo grabar porque no tengo tiempo. Y cuando tengo tiempo en verano abren el patio donde están todos los chiquillos gritando hasta las 12 de la noche. Pero ¿por qué están gritando hasta las 12 de la noche? Porque a las 12 cierran. Porque si no, se tiraban gritando hasta las 5 de la mañana o algo así. Ahí en la piscina ahí a las 5 de la mañana. Ah, papá, mírame. Soy su puto normal. Exti. No, me lo imagino así. Y es un ciclo infinito de vicio entre gritos y yo grabando por la noche. Y yo qué sé. Luego lo te toca editar y todas esas mierdas que... Y pues ya estaría. Ay. My Mother. Supongo que estará jugando eso, no sé. Porque alguna gente dice que se está poniendo de moda otra vez el Red Ice Slash. Y yo ya no lo sé. También se decía hace 500 años, la gente decía que algunas mujeres eran brujas y que había que quemarlas, ¿no? Conclusión, no te fíate de la gente. Fíate de las pilas. Ellas recargarán tu Game Boy Advance. Que la Game Boy Advance es muy gracioso. Porque antiguamente, para los jóvenes, aunque bueno, en mi canal sé que la mayoría de gente tiene sus buenos 20 para arriba. Y a veces están muy para arriba de esos 20. Pero vamos, en las antiguas consolas molaban porque como no tenían luz, te instaban a jugar fuera, ¿sabes? Y conforme pasa el tiempo fue al revés. Como que jugar se volvió algo de dentro o tal. O sea, antiguamente es gracioso porque en los videojuegos ahora se ve como una cosa de dentro. Pero antiguamente solo podías jugar fuera. Y ahora no puedes jugar fuera porque es imposible. O sea, bueno, puedes jugar fuera, pero... Nah, sí, puedes jugar fuera. Da igual. Ignorar lo que he dicho. No sé, simplemente me hizo... Me hizo... Me hace gracia eso. De que los videojuegos... ¿Qué es eso, tío? Yo recuerdo... Antiguamente con una lámpara, que además era lámpara de luz amarilla. Las cosas ahora son de luz blanca. Porque no... Bueno, ya me tocará algún día algo, supongo. No sé. Eso es para que cuente la batallita, porque no veía un carajo. He intentado jugar mis putos juegos y no veía un carajo. Todo eso potenciado por las pilas. Las pilas no son buenas aliadas del exterior. No, del interior. Por favor. Sí, pero es que esto no me sirve para nada. Bueno, sí. Sirve para una cosa. Y es... Empezar a tirar putas pilas. Vamos a empezar a tirar microcélulas. Para ir llenando el cementerio de este tío. Y luego, pues, usar enemy controller o lo que sea. Claro, pero si tengo tres putos monstruos. Por mucho que te quise tener enemy controller, sigo teniendo tres putos monstruos. ¿Sabes? No sé. Necesito robar... Necesito robar... Hombre, el dinosaurio estaría bien. No sé qué coño quiero robar, si os digo la verdad. Quiero que el tío me pete un monstruo. También es verdad. Yo tenía la mano entera también. Oye, así como el que no quiere la cosa, Konami, igual que si... Uh, mira. ¿Sabes? 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 Esto de que le clicas algo y te sale un cuadrado. Como es en Hearthstone. ¿Qué tal si pones el ratón por encima o clicas la mano del rival para el móvil y te pone el rival? Tiene seis cartas en mano. El cementerio del rival tiene dos cartas. Tres cartas. Cuatro cartas. No lo sé. O le clicas en el turno del rival y puedes ver el cementerio del rival. Que eso del número ya está por encima, ¿sabes? Pero es un poco más útil así. No lo sé. En el Yugi de toda la vida puedes mirar... Joder. Pues tío, basta. Ya está. Mira, si no se mueve él, me moveré yo. En el Yugi de toda la vida puedes mirar el cementerio del rival cuando te dé la gana. Y en el TCG es una práctica más común de lo que creéis. Ya está, macho. Si no va a hacer él nada, pues ya lo hago yo. Vale. No creo que gane con esto. Algo tendrá. Pero es que hay que empezar a hacer jugadas ya. No es por cierto. Dios santo. ¿Qué cojones están presenciando mis ojos? Esta es la historia de un hombre que pidió tanto mazo fan que... No quería ni hacer eso. Pero bueno. Bueno, sí. Pues otra más. Pidió tanto mazo fan que le tocó cosas rarísimas. ¿Será el mismo mazo de antes? Ahora, ya está. Más pilas al cementerio. Tomar por culo. Basta. Quiero acabar con esto ya. Ya está. Pues hemos acabado. Duro ha sido súper raro porque los hemos tirado todo el rato pasando turnos y lo único que he hecho ha sido contar mi patadita de la Game Boy Advance. Pero bueno, por el resto ya estaría. Algún día tengo que repetir otra vez la fábula de la Game Boy Advance que resistió un año entero debajo de una piscina. Que esos algunos lo saben, pero mi canal ha crecido un montón y merecen saberlo más. Bueno, pues... Puto mosquito. Bueno, pues ya estaría. Básicamente. Menos mal que me han tocado una serie de mazos más o menos normalitos. Mira, ni siquiera normalitos. Porque he jugado contra Furgire y les he ganado con este mazo algunas veces. No todas, obviamente. Pero solo no amazonas, ¿sabes? Porque ya, joder, que canseñería y tal. Bueno, a ver. Seguramente muchos estén familiarizados con el mazo de pilas que se está viendo ahora. Esta es una versión que quería probar porque es un poco lo mismo. En vez de utilizar la de 1900 que te invoca otro hombre pila, seguramente que es el que invoques el 90% de las veces cuando invocas el 1900, pues utiliza este bicho. Que ni tan mal. Porque el efecto te puede bloquear algunas cartas o lo que sea. Es un poco a gusto. Pues un 1900 que te invoca otro. O un 2400 que te niega efectos o lo que sea. Obviamente si a este mazo le metes los tres putos industriales como el que llevan todos los mazos de pilas que estoy viendo ahora mismo por internet, pues bien, pues tirará mucho mejor. Es una versión que mira, si habéis abierto la caja y tenéis pocas, pues podéis utilizar esta si os gusta y tal. Y no mucho más porque puedes meterle soporte de magias y trampas que ya tengas. Y por eso quería mostrarla. Eso es todo básicamente. Recordar que estoy buscando estos dos mazos, ¿vale? Por la gente, las almas caricativas del dios genérico vuestro que se interese para no ofender a nadie. Ya sea pues el dios cristiano o Zeus, ¿vale? Zeus perfectamente. El dios del trueno. Que viene muy bien con la temática de este mazo. Recordar eso porque es bastante importante. Porque si no se presenta a nadie voy a tener que encontrar alguna forma o bien de hacer el opening en dos días y ditarlo en dos días. Que no me va a dar tiempo, que ya os lo digo yo. O en estos dos días buscar esos mazos de otra forma. Así que yo que sé, estamos un poco en aprietos, ¿verdad? Y el curivo, pues el curivo mascota de mierda tampoco es que dé para hacer mucho opinion y mucho buen contenido. Konami no ayuda mucho, si os digo la verdad. No mucho más que decir que la electricidad de Zeus esté con vosotros. Que la sabiduría del señor Faraday también. Estoy sudando, hace un calor de la hostia. Espero que os haya gustado el vídeo y ya, pues nos vemos en el próximo, venga. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!